Las piezas de criatura te permiten crear vida artificial. Parece que respira bien, como dijo una vez un tal Dr. Frankenstein. Coge cualquier cosa a la que quieras dar vida y ve a la página Artilugios de tu bolsa de herramientas. Pongamos a tu objeto a deamblar, ¿te parece? Selecciona una pata de criatura o rueda de criatura. Tras seleccionarla, pulsa y mantén el botón de acción para colocarla. Pulsa atrás y busca ojos mágicos. Pon tantos cuantos quieras. Vuelve atrás para buscar un cerebro de criatura que con eso ayudará al pobre bicho a moverse e interactuar contigo y con otro sac. Hay dos tipos de materia mojosa. Protegido y desprotegido. Pero ojo, si eliges el desprotegido, los gloneses rivales pueden ser esa materia gris dejando inserir a tu pobre personaje y destruyéndolo del tirón. Ambos tipos de cerebro tienen algunas cosillas que ajustan. Si estableces el comportamiento en seguir, tu criatura andará hacia ti. Es inensivo, pero si no te lo esperas, te puede poner los pelos de punta. El comportamiento, huir, produce gente asustadiza. A la primera señal de un sac, tu criatura saldrá por la puerta de la caja. Si eliges el comportamiento, ignorar, tu criatura actuará como el escentarisco, sin interactuar con nadie y arrastrándolo, que es hasta salir del programa. El radio de conciencia dice cuánto tienes que secarte para que una criatura te perciba. La vulnerabilidad te permite saber si los materiales dañinos, como el fuego o el gas, podrán dañar a tu criatura. Pero, si tu criatura está hecha de llamas, será automáticamente inmune a ellas. También puedes ajustar un cerebro para cambiar la velocidad de tu criatura y darle la capacidad para saltar. ¿Sentí, verdad? ¿Sentí, verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!